Conducir un coche es una tarea compleja en la que están involucrados aspectos como la percepción, el tiempo de respuesta y la capacidad física. Y hacerlo bajo los efectos del sueño, el adormecimiento o la somnolencia lleva inevitablemente al accidente. El sueño al volante es una circunstancia que se relaciona con una gran cantidad de accidentes de tráfico. Según la Dirección General de Tráfico, en segundo lugar después de la velocidad inadecuada aparece la conducción distraída o desatenta como factor clave en casi un 20% de los accidentes que tiene una gran relación con la falta de descanso. La somnolencia implica torpeza e incapacidad para mantener un nivel adecuado de vigilancia. Los pacientes que sufren de ansueño, el primer síntoma que notan es que al levantarse notan que no han tenido un sueño reparador. Es como si durante toda la noche no hubieran descansado bien. ¿Qué es lo que ocurre? Se notan cansados, el sueño no ha sido un sueño reparador y además a lo largo del día tienen episodio de somnolencia sin causa aparente. La regulación del etiquetado en los medicamentos obliga a que se indique mediante símbolos en las cajas los que no son adecuados para la conducción. La Fundación CEA, en su afán por mejorar la seguridad vial, ha realizado un estudio en el que se refleja que un 71,65% de los conductores ha sentido somnolencia al volante, un 49,93% solo para cuando siente cansancio y un 59,22% reconoce haber sufrido microsueños. La tecnología que protege al conductor. El conductor en la fatiga y el sueño cada vez están más avanzada y disponible en los vehículos y en caso de despiste o distracción pueden entrar en acción de forma automática para evitar un accidente o reducir sus consecuencias. Desde Fundación CEA se solicita la creación de una normativa para que estos elementos sean de serie en los vehículos, así como fomentar campañas de concienciación por parte de las instituciones. Desde Fundación CEA queremos que el cansancio no sea un motivo de accidente en carretera y así reducir la siniestralidad vial por fatiga al volante.